El experto en turismo rural comunitario de la Universidad Central del Ecuador, Enrique Cabanilla, dice que los turistas de hoy quieren experiencias significativas y lo que hay que aprovechar son las culturas vivas, que son diferentes en todos los lugares. Nicaragua tiene ahí un filo que sería importante aprovechar. ¿Y aprovechar para qué? Aprovechar de acuerdo a la tendencia a lo que quiere el turista de hoy. Acordémonos que el turista de hoy quiere experiencias y experiencias significativas. Y realmente, sin menospreciar a los grandes hoteles, pero los grandes hoteles son iguales en todo lugar. Las grandes cadenas, un de Cameron es igual en Ecuador, en el Caribe, en Colombia. En cambio, las culturas vivas son diferentes en cada país y ese es el tema que hay que aprovechar. En este sentido, este primero de marzo se llevó a cabo la octava mesa de trabajo del Instituto Nicaragüense de Turismo, junto a protagonistas del sector turístico, representantes de cámaras y asociaciones de turismo. Pues nosotros tratamos siempre lo que es el tema de fortalecimiento de capacidades, que es en lo que lo hemos venido ayudando, dándole talleres para mejorar la atención a los visitantes, lo que es la parte de la manipulación de los alimentos para garantizar la seguridad de esos visitantes que van a las zonas rurales. También estamos con el tema de los encuentros o enlazamientos que se desarrollan en los diferentes departamentos, de manera de ir creando en ellos la conciencia de asociarse, de trabajar en conjunto, de trabajar en comunidad, de manera de ir gestionando lo que es la parte del desarrollo local y mejorar las condiciones de todo el entorno. Para los protagonistas, tanto el Congreso Nacional de Turismo Rural Comunitario como la Mesa de Trabajo, los orienta en saber cuáles son los primeros pasos para encaminar al país en este tipo de turismo. En el caso particular mío, tenemos una cascada con cuevas, con pozas y eso, entonces eso es algo nuevo, donde la gente está llegando por cienes, a veces por miles también están llegando, entonces nosotros estamos transformando en cierta forma lo que es el turismo rural comunitario. Con estas mesas de trabajo nosotros vamos a poder orientar a las autoridades, donde nosotros tenemos esas dificultades, esas debilidades, para que nosotros podamos emprender este trabajo que es de todos. Aquí tenemos que estar unidos población, empresarios, gobiernos. Este es un informe del Instituto Nicaragüense de Turismo, INTUR. Nicaragua, única, original. Nicaragua, única, original.